En otros temas, USAID junto a la Alcaldía de San Salvador inauguraron la remodelación de tres comunidades del municipio con las cuales buscan generar espacios de sano esparcimiento para sus habitantes. Más de 500 personas de las comunidades Asunción, Santa Fe y La Paz de San Salvador han sido beneficiadas con una serie de obras de remodelación impulsadas por USAID junto a Glasgow y la Alcaldía de San Salvador. Estas obras son resultado de trabajo en equipo. Para USAID, las personas y sus comunidades están siempre en el centro de todo nuestro cuerpo. Sigamos trabajando para generar esperanza y oportunidades para los salvadoreños aquí mismo. No solo invierten en San Salvador, inversión social que es fundamental, sino que también nuestras comunidades descubren un mundo distinto. Y ahora nosotros podemos decir que aquí se ha transformado vida, se ha transformado una comunidad y estamos haciendo de esto una sociedad mejor. Entre las obras que se realizaron está el mejoramiento de pasajes peatonales, estandarización de gradas y colocación de pasamanos, pintura de fachadas y murales, mejoramiento de la casa comunal, entre otras, y la inversión total fue de 150 mil dólares. Así que quiero agradecer a cada una de las personas que nos han apoyado por su esfuerzo, por su dedicación, por haber estado aquí para escucharnos y solventar nuestros problemas. Cada duda, gracias porque contamos ahora con espacios públicos para nuestros niños, nuestros ancianos. Con estas acciones se busca que los residentes de estas comunidades tengan un lugar de sano esparcimiento cerca de sus hogares, con un enfoque de inclusión para quienes tienen algún tipo de discapacidad. Con imágenes de Ricardo Tobar, Rocío Cruz, Noticiero Hechos.